¿La relación de legitimación de capitales en los Estados Unidos con este caso para que el FBI haya tomado parte? Presuntamente pareciera que es lo que el FBI pretende investigar, pero es lo que no sabemos. Es lo que queremos que el FBI no es un pueblo. ¿Cómo se altera el FBI que se está en los Estados Unidos? Excelente pregunta. ¿En algún momento le trataron de decir que se sería involucrada con este caso al FBI y le trataron de relacionar? Siempre fue preguntas como... ...que se había abordado las preguntas, pero que realmente de las cuales yo no poseía la información. ¿Qué cosa no le gustó del trato que le dio el FBI o de la forma en que fue abordada? ¿Qué te parecerá antes? ¿Tiene día de la mañana en mi casa? De verdad, no me levanté en su bebé. ¿Qué me levanté? Me levanté en mi nieta, pero no en el FBI. ¿El trato? No, muy cortés. Fueron muy cortés. Fue solamente un solo contacto, ¿sabes? Que es haber un trato y después cuando yo le dije, yo pide la hora, el lugar y las fechas de la nueva. Fue un interrogatorio. Fue una entrevista donde nos compartimos la información, preguntaba, yo le informaba, lo que no puedo decir. ¿Por qué no solicitar formalmente una robatoria sobre esta información al Ministerio Público o al Circuito Penal? ¿Por qué no solicitaron un trámite oficial? Eso es lo que yo solicitaba. Que la vía y de eso fue una de las molestias. Posteriormente, la molestia era que por qué se existió una investigación, por qué ellos no utilizaron los canales regulares. ¿Cuál era el canal regular? Pedirle al gobierno de Venezuela la información corresponde entre la tabla. ¿Por qué no solicitaron la información, por qué no solicitaron la información, por qué no solicitaron la información. ¿Por qué no solicitaron la información? Ok, yo por qué se cerró de prensa con la finalidad de informarles que mi visita en los Estados Unidos fue eminentemente con fines personales. Allá recibí la visita de unos funcionarios del FBI, quienes me solicitaban información relacionada con un caso, presentamente un caso de corrupción relacionado con una boleta de escarcelación de la persona que tenía otra detenidad. Aquí en Venezuela, yo les informé que en cuanto a esta información de esta presenta irregularidad o presento hecho de corrupción, yo no poseí información, lo que sí podía informarles a ellos, que efectivamente más bien evitó que esta boleta de escarcelación, que pareciera a todas las luces una boleta de escarcelación de forma química o bastante dudosa, tuviera feliz término, se activaron los mecanismos jurídicos necesarios y se evitó que un hecho, como dice, pudiera suceder. Yo quiero reiterar nuevamente que yo en ningún momento estuve detenida, yo nunca recibí declaraciones en el FBI, yo nunca recibí ni he manejado sumas multimillonarias, como se ven en los Estados Unidos, ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo, eso me sirvieron de ustedes que estén en cuenta y aclarar toda esa cantidad de especies, de verdad, bien desagradables que se corrieron aquí y en Venezuela. ¿Ustedes han estado en la comunicación? Ah, ok, sí, sí. Es importante hacer notar que el día de ayer vamos a leer denuncias ante el Ministerio Público, porque si efectivamente existe un acto o hecho de corrupción relacionado con este caso, de esa voluntad de escarcelación, es a Venezuela quien le corresponde investigar, y si hay que sancionar, Venezuela es la que debe sancionar. Y así es que el FBI debe colaborar con nuestro país para nosotros dar por los culpables, si existen los culpables en ese hecho de corrupción que ellos están investigando. En el momento del FBI le solicitó que informe sobre sus cuentas en Estados Unidos. Pero olvídate que el FBI siempre ellos primer investigan perfectamente, ellos saben que las cuentas que le pudieran conseguir en Estados Unidos, cuentas familiares, están absolutamente transparentes. ¿No le han interrogado sobre su gente? No. Todo relacionado con este caso. Todo relacionado con este caso, sí, sí. Pero entre el 1 y el 6, esto fue el 1 y el 3 por ahí, yo estaba como, no, este, ¿cómo es que esto todo está enunciado para que había una derivación? No estaba investigando eso. No, ya el Ministerio Público tenía avanzada en licencia propia porque con este caso. Pero yo creo que estoy ratificando sobre todo por los hechos señalados del FBI. O sea, es unir ya la investigación que llevaba el Ministerio Público, porque se llevaba desde esas semanas, pero yo es ratificar mi denuncio particular por lo que ellos me señalaron en los Estados Unidos, las personas que ellos me han podido señalar para colaborar con la apertura que ya llevaba el Ministerio Público. Pero es corroborar la investigación y sobre todo el elemento de que el Ministerio Público, a través de una robatoria de la gobierno norteamericana, la información que ellos poseen y las que se sumarían, tanto la investigación y cambio en el Ministerio Público, de la que van a los antepasados, como a la de los supermercados. Gracias. ¿Ustedes se encontraban en Estados Unidos cuando dieron esa boleta de X? No, no, no. No, no, no. Si. Porque me parece que el FBI mande la información que ellos tienen a Venezuela. De verdad que no lo sé. 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 A suerte de la gente. Porque tiene familiares en Estados Unidos. Sí. Se va de visitar familiares. 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 Como vicepresidente del Servicio Judicial Pengagui. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Que en Venezuela un caso como este donde se dice una boleta de descarcelación aparentemente rodeado de un pago previo a personas? ¿Qué es la relación actual? ¿Cuál es la policía? Gracias. Por eso mismo, nosotros hemos sentado esta gente de corrupción y que ciertas personas que finalmente pudieron ver este hecho de corrupción se puedan condenar por funcionar porque es importante para nosotros en el ámbito de la justicia y en personas inestituosas, personas que realmente puedan estudiar la gestión de muchos, que es honesta, que el trabajo del día interno consta, usted no es para hacer justicia a nosotros, trabajando todos los días, trabajando días de guardia, fines de semana, navidades, fechas con familia, estamos trabajando y que lamentablemente personas de una u otra forma pueden enlodar el trabajo de muchos, porque no es pura personas que puedan enlodar el trabajo, ustedes saben perfectamente que ya no es la mayoría. ¿Usted trabaja de la mano del magistrado García Ponte a fondo? ¿El magistrado Ponte a fondo, perdón? No, de la mano, no sé qué es lo que tiene que decir de la mano, yo soy juez superior penal de responsabilidad de la gente en la área metropolitana. Gracias, muchas gracias.